No se como funciona esto la verdad Muy buenas madrugadas No se si se me oye bien Es primera vez que estoy utilizando esto la verdad Bueno es de directo Entonces hola que tal Hola como estas Hola Alex Que me estas contando en serio Ah caray Hola si ya tomé aguita hoy Ya tomé aguita Ustedes ya tomaron aguita Ya tomaron aguita Me imagino Me imagino Llegaste a cuanto Que me estas contando Eh No se como ver los mensajes Ahora si Llegaste a los 10k Llegaste a los 10k Que me estas contando Bien Oye felicitaciones Porque el directo por aca Pues Eh Porque quería intentar algo nuevo Que me estas contando Cuando se volvió a virar tu video Y de que trató Si hace tiempo que no te veo por los directos Le recomiendas a alguien que le rompieron el corazón Primero que nada yo te lo arreglo si Ahora si Y luego pues Eh Que Si te rompieron el corazón Pues probablemente Eh Fue porque esa persona era muy importante para ti Pero no No te centres en ese sentimiento de tristeza Ya sabes Eh Sal Las cosas nuevas Comparte con gente Eh Que quieres Que aprecias Eh Unete con tus amistades Los que consideras que son importantes para ti Hola bienvenidos Que me estas contando Bondi en serio Hola Joseph Que tal Bienvenido Te cuento Que Tengo Un objeto Que Encontré Caminando por ahí Hola Bienvenidos Se me oye bien Se me oye bien Excelente Eh Tengo un objeto Que Estaba caminando por el mercadito Sabes Y lo conseguí Eh Es un guante Muy rico Al parecer Así que vamos a probarlo Eh Tiene de esas Como No se Es ese material Como para limpiar los autos No creo que Siempre Haga directos Por aquí Pero Hoy quise Intentar algo nuevo O algo distinto Así que Por eso Estamos por aquí Mira lo que conseguí Conseguí Este guante Y que Tiene por los dos lados Una textura Distinta Imagínate Yo dije Necesito tener eso Para probarlo En el directo Hola Yo estoy bien Mi querido Bondi Gracias por preguntar Yo estoy bien ¿Tú qué tal? Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos Lo probamos Dices Lo probamos Te alegras mucho De que esté creciendo Pues yo creo que ya Ni tomando la leche Puedo seguir creciendo Yo creo que Más bien Mientras Aumente la edad Voy a ir Disminuyendo el tamaño Hola ¿Cómo estás? Alejandro Hola Patata Hola Yareli Vamos a probarlo Hola MyBet ¿Cómo estás? Palo, bienvenido. Hola, Yarella, ¿cómo estás? Te estaba tratando con cariño, simplemente. ¿Qué hora es en Perú? En Perú, ¿qué hora es? Me agarraste, me agarraste. Hola, América. Que también, mi querido Jonde. Te mando un gran abrazo y felicitaciones por tu video viral. Hola, puntito. Oye, te voy a ser 100% sincero, la verdad. No sé para dónde ver aquí. No sé para dónde ver. Ah, ya, ahora sí, ya sé. Ya sé dónde tengo que mirar. Ahora ya sé para dónde tengo que ver. Hola, Patatita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Kukis, Lelys, ¿cómo estás? Hola Nahuel, bienvenido. Hola Reed, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Hola, Pedrito. Hola, Degos. Aquí ya no se pueden dar toquecitos en la pantalla, al parecer. Ahora, le voy a dar la vuelta a la pantalla. A mi mano. Bueno, solamente le di la vuelta al guante. Mi mano sigue intacta. Un bitangrid. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo la apagó? Ah, caray. Se me está viendo horizontal, ¿verdad? Ah, caray. Pues siempre es bueno intentar una posición nueva para los streams, ¿sabes? Oye, te cuento que hoy creé la cuenta de Twitch. Entonces ya tenemos cuenta de Twitch, nada más que no sé cómo utilizarla. ¿En serio? ¿O vengo en serio? ¿Te quedaste dormido? ¿O vengo en serio? ¿Te quedaste dormido? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pau. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, profe? La saluda en español, en inglés o en francés. te quiero contar te quiero contar hola te quiero contar que tengo voy a hacer contigo un unboxing hace tiempo que me compre bueno desde la semana pasada que me compre esta es una especie de papel que sirve para envolver los alimentos vengo yo muy bien voy a imprimir el sello de la cara y en todas las cuentas sabes francés es lo único que se dice entonces este es un tipo de papel que sirve para envolver alimentos y se llama B-Wax B-Wax Wrap mas o menos es como cera de abeja cera de abeja Básicamente escúchame Pau gracias tú me puedes enseñar francés te lo agradecería en japonés eso es en japonés eso es en chino que me estás contando no sé que estoy apretando la verdad amigos no sé que estoy apretando lo siento es primera vez que utilizo la primera vez que utilizo esto voy a descargar Twitch por ti escúchame no sé si pues te va a hacer transmisiones por Twitch por aquí me han estado bueno en las transmisiones me están recomendando al cerro pero no sé si si valga la pena tú que dices es que escúchame hola desde te mando un gran abrazo desde Lima en serio el nightboard hola Solma por Twitch te pueden hacer donaciones que se llaman beats en serio a caray sería interesante muchísimas gracias gracias a todos por sus por sus buenas vibras y su buena onda en serio te lo agradezco en serio hola María entonces procederemos con el unboxing sí te cuento que aquí vienen vienen tres tamaños viene el grande el mediano y el pequeño y no está tan barato que digamos así que ojalá que suene rico ojalá y y y y y y y Ya está todo Ya está todo Lo compré con diseño de tortuguitas Con diseño marino Hola Alejandro Hola Sammy Y mira Viene con unas instrucciones Te voy a leer las instrucciones Sí Hola, ¿cómo estás en Instagram? Pues ahí vamos, la verdad Ahorita estamos en 740 seguidores Pero vamos subiendo de a poquitos Vamos subiendo de a poquitos Gracias por preguntar A que como me encuentras Me encuentras como Carlos Patiño punto ASMR Todo junto Carlos Patiño Patiño con NH punto ASMR Así me encuentras en Instagram Ayer no me viste en el chat Te quedaste dormido, Alejo ¿Qué me estás contando? Saludos desde Villa de Reyes Gracias, gracias Gracias y bienvenida Perfecto Encontré la versión en español Y dice así Y dice así Lava la mano Dos V-Wraps en agua fría con jabón Para lavar platos Colgar para secar Y doblar y guardar Y doblar y guardar Son reusables Por un año Aproximadamente ¿Qué me estás contando? Las puedes lavar y las puedes utilizar Por un año Hola 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 María ¿Cómo estás? Gracias América Yo también No se recomienda No se recomienda su uso para carne Por favor Mantén tus V-Wraps lejos de fuentes de calor Como agua caliente Como agua caliente Lavavajillas Microondas Y hornos No utilizar para cortar sobre él Disfrútalas Oh caray Gracias Alejo Ingredientes del V-Wrap Cera de abeja Oh caray Cera de abeja Hola Luis Algodón orgánico Aceite de jojoba Y resina de árbol Hecho en los Estados Unidos Oh caray Ahora lo vamos a leer en inaudible Bueno Gracias por suscribirse Vamos a ver pero aunque le summono calabわりlo tô con leo calabarió con las l'asuelas con las láspulas por la eba la t vamos a recoplar suscríbete todo por favor me tengo suscríbete la de la con la con sal y con la sal y con la sal hay sal y y con sal Oigan amigos, creo que ya llegaron los sonidos callejeros de la ASMR Estoy escuchando unas voces en la calle Hola Pedrito Creo que ya empezaron a hallar los sonidos callejeros Creo que ya empezaron a hallar los sonidos callejeros Entonces vamos a abrir los tres tamaños Nos suena como cuando abres tus útiles escolares el primer día después de haberlos borrado ¡Vamos! 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 Esta es la versión grande Está bonito el diseño, la verdad me gusta, me agrada bastante. Esta es la versión mediana y esta es la versión pequeñita. Estos son unos papeles para envolver la comida. Dicen que no se puede utilizar con carne, probablemente me envolvería un poquito. ¿Por qué ya no hacías directos en TikTok? Te cuento que toda esta semana se está haciendo directos en TikTok. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora sí. Ah, caray, envuelveme tus brazos. Huele como a cera. Pero huele como a cera de... No sé. Supongo que huele a cera de abeja. Nunca he olido una cera de abeja, la verdad. Ah, caray. Pues yo creo que vamos a saltarnos con la mediana. Nos quedamos con la mediana. Creo que sí, nos quedamos con la mediana. Pero me gustaría saber qué sonido te gustaría que hiciera el día de hoy. ¿A qué hora terminar el directo? La verdad no sé. No sé a qué hora voy a terminar el directo. ¿Qué sonido te gustaría oír el día de hoy? Cuéntame. Cuéntame. Te lo leo en los comentarios. La barba. ¿Te gusta la barba? El papel burbuja. Hola, Amalia. La barba, el papel burbuja. Espuma. ¡Wow! La espuma es muy buena, Isa. El slime. ¿Qué me estás contando? Me estás sacando los sonidos prohibidos. Los sonidos más ricos. Espuma, barba, slime. Nadie me ha preguntado por sonidos líquidos, frascos con agua. Ahora sí. El del bicho, sí. Deberías pasar brochitas por el micro. Pero, a ver, vamos a oír a ver qué tal. Primero, a ver, justo tengo las brochitas por aquí. Me gusta cuando suzorra, se hace sonidos con la boca. Ya, ya. Cuando pones un error. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué gusto que estés aquí, no te había visto. No te había visto, lo siento. Hola, Mari. Ya te cuento que a mí tampoco me deja donar. Estamos en la misma situación. Muchísimas gracias, Luis. Puedes activar tu IAP, caray. ¿Qué me estás contando? Hola, Martín. Hola, Zulma. ¿Cuál fue tu pregunta? Discúlpame. Esos sonidos son ricos. Mi color favorito es el azul. ¿Qué estás diciendo? Hola, Martín. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Cuídate mucho. ¿Vas a estar en vivo en YouTube hasta qué hora? No lo sé, Mari. La verdad, una hora más. Ahorita vamos media hora. Probablemente una hora más. En tu like de TikTok haré algo de... No, no hay tanta gente allá. Te cuento que acá estoy mirando. Hay como 32 personas. Vas a hacer espuma. No, yo no la hago, pero ya la compro hecha. So call me, maybe. Puedes hacer ASMR con tijeras. Sí, yo creo que sí. Hola, Alex. ¿No entiendes? Nilsson. Voy al baño. Espérame. Ah, caray. Martinita, hola. ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. Vamos a intentar hacer visuales desde aquí. Ay, pero déjame hacer algo. Espérame. Dame el chance. Sucede que aquí me están mandando invitaciones. Qué raro. Qué raro que me están mandando invitaciones. Pero me están mandando invitaciones para hacer dúo en el otro lado. Pero yo no estoy ahí. Okay, ahí. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal David? David Alejo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo David David, derme esta cara Te mando un gran abrazo David No sé por qué, pero este sonido me gusta mucho Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Quieres empezar con tu canal de ASMR? Claro que sí, te voy a dar los tips ahorita Te voy a dar los tips Hola David Una frase para ustedes Impossible is nothing Ahí está la frase en inglés Impossible is nothing Dame la chance que le voy a bajar a la música un poquito Ya estamos de vuelta Hola Vane, bienvenida A ver, te cuento Buenas noches España, ¿cómo estás? Saludos desde Perú, ¿qué me estás contando, tío? Gracias José por estar aquí Entonces Jennifer Te cuento que si quieres hacer contenido de ASMR Pues no necesitas mucho La verdad lo que puedes hacer es incluso utilizar los audífonos Y el micro de los audífonos Mucha gente utiliza eso la verdad Así que podrías empezar por ahí Y podrías encontrar sonidos que te son agradables para empezar a hacerlo ¿Sabes que la ASMR tiene que ver? José, muchísimas gracias ¿Qué hora es en España? ¿Sabes que la ASMR tiene que ver con estímulos auditivos? Pueden ser estímulos visuales también Pueden ser estímulos visuales Y en ocasiones táctiles, ¿no? Pero eso ya depende de lo que toques personalmente Las 9 y 37, wow Buenos días Entonces Y por otro lado puedes empezar a subir videos Empezar a subir videos Exacto, te cuento que Yo me compré dos micrófonos Me compré un micro chiquito Chiquito, esos que se ponen aquí Los solaperos que le llaman Y también me compré el micrito El mini micrito Que ese también tiene muy buen sonido Y si gustas puedes empezar así Te cuento que hay un creador de contenido De no sé dónde, Estados Unidos Que es viral Porque hace sonidos Comiendo cosas en 15 segundos Entonces por ejemplo Entonces por ejemplo se come una hamburguesa Y la come Pero con el micrito chiquitito aquí al costado Y hace ASMR del mukbang que le llaman Eh... Y... Pues... Se volvió viral Con ese micrito chiquito Entonces no necesitas tampoco mucha producción Si es que lo quieres hacer Incluso conozco a una creadora de contenido Que se llama Nayi No sé si alguno la conoce Que ella crea contenido de ASMR con un micro chiquito también Y... Mucha gente la sigue La tía ASMR tenía su micro chiquito cuando empezó Y ahora ya tiene su micro Blue Yeti Nano Entonces no es necesario que tengas gran producción Si es que quieres empezar la verdad Pero eso sí tendrías que animarte Solamente animarte a hacerlo Así es Vale 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 Te cuento que A veces me pasa Que Que no veo A veces los comentarios ¿Sabes? Que yo intento leer los comentarios Pero a veces no puedo leer todos Y me pasa también que a veces Me concentro un poquito más en los sonidos Porque hay personas a las que no les gusta oír tanto la voz Siendo que les gusta oír más los sonidos, ¿sabes? Entonces a veces se me pasa a leer comentarios Ahora más tarde que te has quedado hasta las 6, creo, alguna vez Entonces si no te llego a leer, pues mil disculpas Incluso a veces te cuento que hay algunas palabras Que la misma aplicación borra Y no permite que yo lo vea, ¿sabes? Te cuento que algunas personas escriben algunos comentarios en el chat Y no me dejan, o sea, la aplicación no me deja ver los comentarios Ya sea porque ha utilizado alguna palabra Que la aplicación considera ofensiva O algo medio extraño Entonces A veces no lo puedo leer Hola, Karol, ¿cómo estás? ¿De qué país eres? Ah, te cuento que yo soy de Lima, Perú Soy de Lima, Perú Oye, no sé si te has dado cuenta Pero Aquí me he dado cuenta que Desde que empezamos Toda la gente que entra al directo ha sido buena onda Y con buena vibra No sé si te has dado cuenta ¿Qué me estás contando? Me encanta este espacio, la verdad Y es que el espacio en Estos espacios yo intento cuidarlos bastante Para que ustedes se sientan cómodos Y me encanta este tipo de espacios Donde todo es buena vibra O donde podemos disfrutar juntos De un momento tranquilo Para poder conversar Está super cool Estoy malo con la garganta y la cabeza Ah, Karol Te cuento que no creo que hoy llegue la espuma Pero podemos hacer barbita Podemos hacer slime Podemos hacer nuevamente el guante ¿Qué te parece? Hola, David Hoy no estoy seguro que hay espuma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El guante Ya, perfecto El guante El guante Me agrada Me agrada Tiene un sonido muy agradable El guante Muy suavecito Vamos a darle un poquito de aguante 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 Incluso más grandes O modifican partes del cuerpo Y es algo cultural Si no hablo estoy dormido Excelente, hazte lo, Ale Si has visto alguna serie coreana Recomendable Hoy no, pero un anime Si he visto que es Death Note Es así O en nombre de alguien O una persona importante Que no esté contigo Eso sería importante, eso sería bonito O en nombre de alguien O una persona importante que esté contigo Yo me pienso hacer un bosque Y reflejo el sol, el agua Que se vea de noche Wow, ¿qué me estás contando? Eso está increíble Code miserable A mí me encantaría hacerme un tatuaje Una rosa en el centro del pecho Wow, qué lindo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un día Conozcas a un jardinero Y te quiera regar la rosa? No, la verdad no Creo que eso no pasaría En la vida real Tengo 20 años Y me dice un piercing en la nariz Y los tatuajes Ah, caray Hola, Karol Una niña de 10 años Ella tenía piercing En serio Mi hermana de 13 años Y mi mamá la dejó hacerse En la nariz Del piercing Oh, que me cuentas Oh, que me cuentas Ale dice Estoy pensando en una luna Un solecito Un corazón pequeño Una sola Muy pequeño Suena súper bien Oh, la carnita Death Note La mejor serie Me encanta Pero bueno A mí también Me encanta Me encanta Death Note Mi prima tiene 14 Ella tiene piercing Ándale Pues te cuento que Yo tenía O sea, mis amigas En el colegio A los 15 años O 14 Ya tenían piercing En el ombligo Pero se iban Escondidas Se los ponían Escondidas Y también Tenía Amigas Que te ponían Piercings En la lengua Pero No sé Depende de cada quien Lo que te mostraba En el Lo que te mostré En las historias Era esto Hola Hola Justin Hola Eugenio ¿Qué pasa Eugenio? Se estaba brindando Hago spam Para que me lea Hola David A ver Cuéntame David Un nombre de alguien Una persona importante Que no esté contigo O alguien favorito tuyo ¿Me estás preguntando O me estabas aconsejando? David Es una buena recomendación El tatuarte el nombre De alguien importante Que ya no esté contigo Hermana Sí Tengo hermanas Tengo una hermana Menor que yo Por tres años Siempre pasaba Mi tío Me contó una historia Donde dice Que su primer tatuaje Fue En una escapada No Kingsground ¿Cómo estás? ¿Qué me estás contando? Bienvenido Kingsground Estoy mareado Pero disfruto De tus lives Pues bienvenido Eres aquí Entonces Vamos a probar Este guante ¿Te parece? Yo solo vine a dormir Bienvenido 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 A dormir Ella nunca se hizo un piercing Claro No sé La verdad No sé Si haría directo Si te invitamos A México Pues claro A huevo Que sí Me iría a México No tiene el pijama Que me estás contando De qué tribu eres Que no 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 tienes pijama Pues te cuento que En el verano Yo Duermo Solamente con un short Nada más Por el calor Y a veces sin sábana Oye Ya me dio hambre También Vicente A descansar Te mando un gran abrazo Vicente A descansar A dormir Hola ¿Cómo estás? King's crown Claro que lo vas a lograr Obvio Si lo quieres lograr Lo vas a poder lograr Sin problemas Mira te voy a contar Te voy a mostrar un truco Este es un truco de magia Que lo aprendí hace muy poco Tengo mi mano aquí Y voy a intentar Bueno me falta un poco de práctica La verdad Me falta un poco de práctica Pero Hasta ahora ya aprendí A darle la vuelta 360 grados Todavía no he aprendido A cómo devolverlo a su lugar Pequeño detalle Te voy a empezar Pequeño detalle Gracias por ver el video 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 Ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video Espero que me acuerdo No 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 más. Soy Hanna y me llamo Estefany, hola ¿Me gustó? Me gusta cuando dices que me estás contando en serio Es que tú sabes que a veces cuando vamos creciendo Como te dije hace un ratito A veces cuando vamos creciendo es como que a veces nos olvidamos de ser un poquito niños Hola Dalis A veces nos olvidamos de ser un poquito niños Hola Moses, Mosei, Mosei, Mosei ¿Cómo estás? Bienvenido Y nos olvidamos un poquito de ser niños y ¿Cómo son los niños? Los niños se sorprenden de todo, encuentran todo como que novedoso Lo ven como que un wow, que increíble Entonces yo creo que siempre deberíamos de tener nuestro niño presente, ¿sabes? Tener a nuestro niño presente A tu amiga Gina, se llama Gina o Gina Gina, Gina está bien De verdad que sí, le mando un gran saludo a Gina A Gina López Espero que tenga un excelente día Que le vaya increíble, 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 increíble Para cuando otro cuento muy interesante Me gustaría conseguir cuentos No sé si tengo cuentos por ahí Un saludo para toda la gente de México Hola, bienvenida Anita María José, a dormir, a descansar Un abrazo para toda la gente chilena La pregunta ya que estamos aquí ¿De qué país me están mirando? He visto gente de España He visto gente de México Gente de Chile ¿De qué país me están viendo? Cuéntamelo todo México, México, México España Sonora México, España, Sevilla Hay mucha gente de México aquí Colombia, Guatemala México, Durango Sonora, México Me encantaría conocer México Pero por ejemplo si llegara a México Yo llegaría a Ciudad de México ¿Quiénes son de Ciudad de México? He visto de Sonora, de que otros lugares de México Me parecen, me parecen puros memes de Luisito y su novia Que es más alta que él Buenas noches Yo soy de Ciudad de México Andales de Veracruz Carlita de México Solamente Estefanía Solamente Estefanía es de Ciudad de México Solamente Estefanía es de Ciudad de México De Tabasco ¿Qué me estás contando de Tabasco? Wow Wow Soy de Ciudad Te voy a dar un tour A caray mucho gusto Sería excelente Por supuesto que sí Hace unos meses viví en Ciudad Y ahora dónde vives Hola Ida, ¿cómo estás? Tengo el Estado de México a 30 minutos Pero 30 minutos no es nada La Ciudad de México es súper grande, ¿no? Es súper grande, ¿sabes qué? Aquí, por ejemplo, hay tantos vehículos Que si tú tomas el transporte público para ir a trabajar a distancias largas Puedes estar en el transporte público por una hora o dos horas Imagínate, dos horas de ida, dos horas de vuelta solamente por el tráfico Carlos, ¿qué opinas de los besos? Ay, caray, que son súper ricos, la verdad Se fueron a Sonora, pero hace mucho calor ¿Cuántos son? Mil pesos Aquí es muy poco, mil pesos El colectivo, el metro A ver, déjame ver cuántos son mil pesos Mil pesos En soles Porque la moneda nacional en Perú son los soles Mil pesos serían Ciento noventa y tres soles Doscientos soles Imagínate, doscientos soles Bueno, doscientos soles Si te alcanza para Hacer varias cosas, la verdad Por ejemplo Si quieres comer en la calle En los menús ¿Qué es comida casera que te venden en la calle? Algunos los encuentras por diez soles o quince soles Imagínate Entonces, sí Sí, sí te alcanza Para varias cosas Con mil pesos Podrías comer unos Veinte días El almuerzo Imagínate Entre otras cosas Claro Mil pesos te alcanza para un chocolate Mil pesos te alcanza para un chocolate Tengo Tengo Mil pesos En serio Porque yo entendía No hay forma No hay forma Hola Hola Edison Pues Edison Me dices que te sientes solo ¿Qué puedes hacer? Aquí con mil ¿Te alcanza para un elote y una coca de cinco pesos? Aquí No hay forma Incluso yo tenía entendido Que nosotros teníamos De alguna manera Nos convenía el tipo de cambio La verdad Este Te voy bien en el nuevo trabajo Felicitaciones Te lo mereces Te lo mereces El dinero se va muy rápido Claro que sí Eso sí Ahí sí tienes toda la razón Con mil pesos te alcanza para varias cosas Cuatro pesos No alcanzas ni para un chicle La vez que son cuatro pesos Pero me están contando mil pesos Si te sientes solo Pues Pues lo que podrías hacer Primero que nada La soledad no es mala ¿Sabes? Pero Es bueno también Socializar Socializar es importante Nosotros somos seres sociales Sociales El ser humano Es sociable por naturaleza Por eso nos llamamos Sociedades ¿No? Porque todos De alguna manera Interactuamos en conjunto Pues Y esa soledad Sería interesante saber De dónde viene O dónde radica Y pues Podrías a lo mejor Realizar actividades Fuera de casa O a lo mejor ejercicio O aprender a bailar Hacer ejercicio Aprender a bailar Meterte a clases de canto A clases de música Interactuar De alguna manera Y eso podría generar Que te involucres Con Más personas Que tengas Una red de contactos Más amplia Que puedan ser Soporte Que puedan ser Soporte No digo que Vayan a llenar Ese vacío ¿Sabes? Pero es bueno También distraerse Y saber que no estás solo Eso es lo importante Que existen personas Que también Pueden estar para ti Lo importante es Que sepas que Está bien disfrutar De la soledad Y no está mal Pero que A pesar de ello No estás solo Que siempre va a haber Gente para ti En cualquier momento Entonces Lo que te sugeriría Es que intentes Hacer este tipo De cosas nuevas Salir Distraerte Tomar un tour Meterte a clases Probar cosas Distintas Y darte cuenta Que hay Personas Que pueden ser Soporte Para ti Que pueden ser Soporte Si Ah Miren Solo es Mil pesos Se alcanza Para una despensa Me parece muy bien Ahora si me suena Más lógico En Chile Se usa Una moneda Un peso Y cinco pesos No sirven En serio Yo no sé bailar Me voy a Chambeland Por los 15 años En serio Qué éxito Yo siempre me siento sola Pero me divierto muchísimo Cuando bailo Cuando canto Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y es importante Eso Que sepas Que no estás solo ¿Sabes? Pero también Quiero que sepas Que es importante Que desde tu posición Desde donde estás parado Desde donde Esa situación De soledad Se presente En tu vida También puedas Generar algo Que tú mismo Por tus propios medios Generes eso El salir De ese espacio De esa sensación De soledad Porque Muchas veces Uno se siente solo Y por Eso mismo De sentirse solo Y no encontrar respuesta Se queda ahí Y no se mueve Y se queda en esa soledad Y a veces Como te digo La soledad No es mala Pero cuando sientes Que empieza a afectarte Pues No te puedes quedar Con los brazos cruzados ¿Sí? No te puedes quedar Con los brazos cruzados En Perú Celebra El Halloween Te cuento que sí Te cuento que sí Te cuento que en Perú Sí Se celebra el Halloween Y durante mucho tiempo Se celebra el Halloween Porque el 31 Solamente era Halloween Pero al ver Que era una costumbre Que no venía De nuestra cultura El Estado El Estado Decidió declarar El 31 De octubre El día de la música Criolla Aquí en Perú Entonces El día 31 Se celebra aquí en Perú El día de la música Criolla Pero Mucha gente También celebra el Halloween Halloween No es una festividad Digamos Propia de nuestro país Como tampoco es de otros países Pero es una costumbre Que hemos adoptado Entonces Si te preguntan Aquí en Perú Como fecha oficial El 31 de octubre Mucha gente Te va a decir Halloween Pero mucha gente También te va a decir Que es el día De la música Criolla Entonces Vas a encontrar Que en algunos En algunas fiestas Vayan a tocar Música Criolla Que es De nuestra cultura Y van a festejar Halloween También Porque Pues Durante mucho tiempo También se celebra Halloween Fíjate 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 Tenía una mejor amiga Me cambió Llegamos 7 años Casi 8 Le tengo que ver el sábado Porque Voy a Descout Pues Mira Martina Te cuento Te cuento Que tu mejor amiga A lo mejor Y conoció A otra persona O un nuevo grupo De personas Pero no significa Que te haya cambiado Significa Que está ampliando Su vínculo De Amistades Si fueron Amigas Muy buenas Amigas En algún momento Probablemente Te siga considerando Como una amiga No como una buena amiga Pero date cuenta Que si tu consideras Que te cambió Probablemente Tu conducta O tu comportamiento Con ella También cambie Y ya no la estás viendo Tanto como amiga Sino como alguien Que te cambió Por otras personas Sin embargo Pues A lo largo De nuestra vida Vamos también A conocer A personas Distintas Entonces Pues Claro Si fue Importante En algún momento Para ti Porque No podrían Hacer de ti Hablarle Y escribirle Podría ser Una posibilidad Y claro Para que no Pierdas Esa amistad Muchas veces Nosotros También esperamos A que los demás Hablen Y no decimos Lo que realmente Queremos Comunicar Y esperamos Que las otras Personas Por propia cuenta Se den cuenta Valga la redundancia De lo que está sucediendo O de lo que sentimos Cuando probablemente Ni siquiera saben O se imaginan Lo que estamos sintiendo Entonces A lo mejor Mi querida Martina Lo que podrías hacer Es Volverle a hablar A tu amiga Que buen Espacio Momento Es el de los Scouts Para saludarla Por lo menos No No pierdes nada Saludándola Y si Aún Habiéndola Saludado Y compartiendo Con ella No te habla Pues No tiene nada Que ver Contigo Probablemente Tiene más Que ver Con ella Que contigo Sabes Carlitos Que pasa Si mi mamá No me deja Asistir al psicólogo De que manera Más recomendable Pedirle permiso Pues Ale Te cuento Que Podrías Conversar Con tu mami Y Decirle Que has Averiguado Y te recomiendo Que averigües Para que sirve El psicólogo Pero no Solamente Las personas Que están Locas O que están Mal Psicológicamente Van al psicólogo Es saludable Conversar Con alguien También Y a veces Conversar Con alguien Que no conoces Pero que te Genera confianza Te permite Abrirte Y contarle Algunas cosas Que así Nomás No puedes Sacar En una Conversación Normal Es importante También Que sepa Que Los psicólogos Tienen Un Jugaramento De ética Y ese Jugaramento De ética Frente al Colegio De psicólogos Lo que Hace Es que Tú Jures Que Todo Lo que Trates En alguna Sesión Va a ser Confidencial Y no Se puede Manifestar No Se puede Compartir No Se puede Decir Lo que Pasa En una Sesión Es un Espacio Seguro Entonces Podrías Conversar Con tu Mami Y decirle Que Es algo Saludable Le asistir A un Psicólogo Si Su Preocupación Es El Invertir Dinero Pues Probablemente Hayan Centros Donde Te Probablemente En alguna Comunidad Así Que Sería Interesante Que Averiguaras También Por tu Parte A lo Mejor Y tu Mamá No Se Cuales Serán Los Motivos Por Los Cuales No Quiere Que Asistas Al Psicólogo A lo Mejor Y Son Temas Económicos No Si Son Temas Económicos Podrías Ver La Forma De No Gastar Tanto O No Gastar En Eso Y Que Consigas Un Un Servicio Gratuito Entonces Podrías Conversarlo Con Ella Y Que No Está Fuera De Con Un Psicólogo Es Más Normal De Lo Que Parece Hola Marta Melro ¿Cómo Está? Bien Video De Miedo Para El Siguiente En Tik Tok Ando Con Miedo A Caray Le Comente Leí Ejemplo Pero No Quiere Siempre Reaccionar De Formar El Se No Demasiada A 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 Es Lo Que Ella Piensa Sobre Los Psicólogos A lo Mejor Y no Ha tenido Buenas Experiencias O Referencias En Relación A 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 Pero Sería Importante Que Lo Vuelvas A Conversar Cuántos Años Tienes Tú Cuántos Años Tienes Tú Vale Hola Alejandro Bienvenido Bienvenido De Que Voy A Hablar Claro Ella Dice Que Voy A Hablar Es Que Claro Es Algo Probablemente Personal Lo Que Compartas Ahí Dentro Mis Padres Les pedí Que Me Llevaran Pero Me Ignoraron Pues A Vecas Pasa Así Básicamente Es Porque En Algún Momento No No Como Se Lama En Algún Momento No Ha Estado Muy No Ha Sido Costumbre Llevar Al psicólogo A la gente O A los Hijos Sabes A mis Padres Le pedí Pero Claro Depende Depende De los Padres Hay Padres Que Si Que Llevan A sus Hijos Y Sin Problema Pero Sería Bueno Que Converse Con Ellos Y Les Pregunte Que Está Pasando No Ala Solo Alex Ala Solo Alex Como Así Como Para Que Es El Psicólogo Te Cuento Martina Que El Psicólogo Es 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 Un Es 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 El Cuidado De La Salud Mental Entonces El Psicólogo Te Puede Orientar Te Puede Permitir Sacar Cosas Que Llevas Dentro Sabes Que Normalmente No Puedes Hablar O No Puedes Decir El Psicólogo Puede Encontrar En ti Probablemente Que No Estés Manejando Adecuadamente Alguna Situación Y Puede Orientarte El Psicólogo Es De Alguna Manera Un Acompañante Que Te Ayuda A Encontrar Respuestas O Te Ayuda Y Te Acompaña Para Que Tu Mismo Encuentres Las Herramientas Para Afrontar Distintas Situaciones En Tu Vida Entonces Para Eso Sirve Para Eso Sirve El Psicólogo Tengo 16 Y Dice Que Le Voy A Hablar De Este Marcon Para Que Le Y Las Demás Cosas Pues Podría Saber Claro 10 16 Una Pregúntale Y En Tu Colegio No Hay Psicólogo Si En Tu Colegio Hay Psicólogo Podrías Pedir Una Cita Con El Psicólogo De Tu Colegio Que También Es Una Opción Hoy En Día Hay Muchos Colegios Que Ya Tienen Psicólogo No Se Si Tu Cole Tenga No Se Tiene Se Tiene 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 Pero Ellos Dijeron No Pues Si Como Te Dijo A Vezes Depende También De Los Papás Cuando Eres Menor De Edad Sabes También Depende De Los Papás Cuando Eres Menor De Edad Es Bueno Conversarlo O Si No Ver Otras Opciones Pero Cuando Eres Pequeño Si Cuando Eres Pequeño Cuando Eres Menor De Edad Sobre Todo Ahí Necesitas El Consentimiento De Tus Padres Pero Si Estás En El Colegio Puedes Hablar Con El Psicólogo Del Colegio Ahí Si Se Se 6 3 4 4 5 5 6 7 8 13 15 Pues quiero que sepas que siempre vas a tener opciones, entonces tú mismo estás teniendo esas opciones, intenta ver cuál te conviene, cuál está dentro de tu alcance de poder obtener. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí me he manchado, pero no sale Entras a trabajar en serio Wow Ya no falta nada Wow, Carlita Espero que te vaya increíble en el trabajo Josué, muchísimas gracias Te mando un gran abrazo Gracias por darte una voltita Y no sé si escuchan Pero mi estómago está sonando ahorita Creo que voy a Voy a picar algo Antes de irme a dormir Creo que voy a picar algo Antes de ir a dormir Te mando un gran abrazo Gracias por quedarte hasta este momento Quiero que sepas que eres importante Importante para mí Eres importante Para mí Así que te Deseo un rico descanso Sí Gracias Gabriel Un rico descanso Y espero que tengas un excelente fin de semana Disfrútalo Así tengas que ir a trabajar O vayas a descansar O vayas a hacer algún proyecto Simplemente vayas a Quedarte en tu casa Todo el día Descansen rico Sí Ay 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 El amigo secreto Excelente Suena súper bien Me despido No te olvides No te olvides De tomar agüita No te olvides de tomar agüita Y por último Pero no menos importante Nunca dejes Nunca dejes De creer en ti En ti En ti En ti En ti Cuidate mucho Disfruta 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 Ya nos vemos En una próxima Oportunidad Sí Te quiero mucho Gracias Por todo Chao Chao Chao